Las razones financieras es una relación de indicadores de la información financiera de una empresa. Tienen como objetivo resumir la información de los estados financieros para poder proporcionar información acerca de las cinco áreas más importantes del desempeño financiero. Estas cinco áreas son solvencia a corto plazo, actividad, apalancamiento financiero, rentabilidad y valor. Gracias por ver el video.